Música Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explores Hoy desde la exposición de fotografías de pintura del Museo del Prado la cual se encuentra en el Paseo del Campo Grande de Valladolid Acompañadme en esta aventura, vamos para allá amigos Música 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 Amigos y aquí nos despedimos en la aventura de hoy, gracias por acompañarme, nos vemos en los próximos videos, hasta pronto amigos Música Música